En Spider-Man No Way Home, los acontecimientos de esta película influyeron en el comportamiento de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues la personalidad de Stephen Strange cambia mucho después de No Way Home, y por lo que vimos en su secuela, esto se debe a Peter Parker y la lección que le dio en No Way Home. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al inicio de la película, el Defender Strange que protege a América Chávez, dice una frase bastante parecida a la que escuchamos en No Way Home. En el gran cálculo del multiverso, tu sacrificio vale más que tu vida, mientras que en la película de El Arácnido, refiriéndose a los villanos multiversales, este dice, su muerte vale más que su vida. Y aquí tenemos dos paralelismos de situaciones diferentes pero similares, pues a fin de cuentas, los dos Strange eran firmes en su decisión y no contar con más opciones para solucionar el problema. Lamentablemente, el Defender Strange no tuvo mucha suerte, mientras que el Doctor Strange tuvo que aprender a la mala enfrentándose a Spider-Man y momentos después, viendo que Peter tenía razón y que siempre existen más opciones a la hora de solucionar un problema. Pues este Doctor Strange, en el pasado, no era muy abierto a escuchar otras opciones. Un gran ejemplo fue en Infinity War, donde le entrega la Gema del Tiempo a Thanos para que en Endgame ganen la batalla. Y en Doctor Strange 2, pudimos ver que había más de una solución de las que él vio en esos futuros alternos. Por lo tanto, su comportamiento con América Chávez se debe a lo que vivió con Peter Parker en No Way Home. Pues aunque en algún momento, si considera quitarle los poderes a América Chávez, como lo intentó el Defender Strange, este decide no hacerlo, pues sabe que hay otras maneras de solucionarlo. Y aunque no recuerde a Peter Parker, recuerda la lección que le dio Spider-Man. Por lo que la forma de ser de Doctor Strange en esta película se debe a No Way Home y al buen corazón que tiene Peter Parker. Así que déjame en los comentarios qué opinas de esto, de que Spider-Man haya influido en Doctor Strange para ayudar a América Chávez en el multiverso de la locura. ¿Crees que las cosas hubieran sido diferentes si Peter no le hubiera enseñado esta lección? Déjame lo que piensas en los comentarios. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!